¡Iris! Nos miramos ligamente a la boca Nos unimos en un beso profundo Después nos fuimos a sentar a la barra Nos tomamos un par de roncitos Tres conversas y besos a besitos Fuimos a dar los delos más cercanos En el cuarto te besas a la sombra Tú me hiciste cosas deliciosas Lo que pasamos en esa noche No se compara con nada en la vida Lo que hicimos pasar en esa noche Tú me hiciste cosas deliciosas En el rayo hondo ¿Dónde están las mujeres? No las escucho Día siguiente cuando desperté Y el verbo es solo pensé que había soñado Pero el perfume de aquella mujer Quedó plasfondo en mi corazón Desesperado huidón del portero Y a preguntarle por la dirección Pero el perfume de aquella mujer Quedó plasfondo sin explicación ¡Vaya al armolejo! ¡Tírale, tírale! ¡Ay, eso va! ¡Todo preparado! ¡Para el peluque! ¡Dónde está Jesús y tú! ¡Viene! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahora es la mujer, compad! ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Yo lo quiero saber La diosa de mi vida La diosa de mi vida La diosa de mi sueño Y de mi fantasía ¿Quién era esa mujer, compad? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Yo lo quiero saber Conforme, 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 no estoy Conforme, conforme, no estoy Conforme, 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 no estoy Conforme, conforme, no estoy ¿Quién era esa mujer, compad? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Yo lo quiero saber Pregúntele al Zaya o a la Pidaito Pregúntele al Dovar o al Díker Blas ¿Quién era esa mujer, compad? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Yo lo quiero saber Conforme, conforme, no estoy Conforme, conforme, no estoy Oye, Jesucito, ¿por qué te mandaron por allá? Jesucito, ese pelado es hijo mío Lo puse a cantar ya en verdad cuando tenía 10 años Jesucito Jesucito Sí, sí.